Hola que tal amigos, nuevamente con ustedes hoy les voy a hablar sobre que es la teoría del flujo en este video te lo explico Entrar en estado de flujo se refiere a un estado mental donde las personas están completamente inmersas en una actividad lo que resulta en una sensación de enfoque y disfrute pleno de la tarea que se está desarrollando en ese momento Según el psicólogo Mihaly, desarrolló esta teoría en el año 1975 sugiriendo que alcanzar este estado de flujo es similar a cuando alguien se mantiene flotando mientras es arrastrado por la suave corriente de un río El cerebro funciona de una forma tan eficiente que parece deslizarse mientras la persona ejecuta la tarea de forma casi instintiva es decir, el cuerpo y la mente deben estar relajados totalmente Este psicólogo se entrevistó con artistas y atletas de élite para tratar de encontrar un patrón común que permitiera a cualquier persona alcanzar ese estado de concentración y el resultado no solo le permitió detallar de forma precisa su teoría sino que también le dio para escribir algunos libros sobre este tipo de estado de flujo Y según las observaciones de Mihaly deben darse una serie de circunstancias para que tu cerebro alcance este estado mental en el que parece que todo a tu alrededor desaparece y el único objetivo es completar la tarea Estar completamente concentrado es una tarea, lógicamente focalizar toda tu atención en la tarea que va a iniciar será un requisito imprescindible para poder alcanzar este estado mental Nada de multitarea o distracciones durante este proceso debe estar totalmente concentrado en lo que vas a hacer o lo que vas a ejecutar Hay que tener claridad en torno a los objetivos de tu mente y poder obtener retroalimentación inmediata Saber exactamente por qué y para qué estás haciendo lo que haces Esto te permite seguir adelante sin ningún problema A pesar de todo es una tarea gratificante Disfrutar de lo que estás haciendo y tener interés en ello Es uno de los ingredientes principales Si te gusta lo que haces disfrutas el proceso De lo contrario pues no lo vas a lograr Es un proceso en el que tú no eres consciente de ti mismo Una de las claves para alcanzar el estado de flujo es tener un control total sobre los procesos y el desarrollo de las tareas De este modo si se trata de una tarea física La memoria muscular hará que tus manos ejecuten el trabajo sin que prácticamente seas consciente de ello En este estado de flujo el tiempo parece transformarse Cuando estás inmerso en esa tarea el tiempo parece perder su condición natural Y tiende a pasar extremadamente rápido Si alguna de esas condiciones por alguna circunstancia fallan Como que no te tengas la suficiente experiencia para ser capaz de sacarla adelante Sin consultar con un compañero en el que todo debe fluir hasta completar la tarea Por otra parte si estás trabajando de manera intensa Y aún así no consigues que tu cerebro alcance este estado mental Tal vez debas volver a revisar la lista de condiciones que te habías propuesto Algo te distrae, lógicamente Te falla algún recurso o tal vez la tarea es demasiado desafiante Para tus conocimientos Debes analizar todos estos detalles Para que te sirva y puedas mejorar En esa debilidad que estás presentando Y lo lograrás conseguir en sucesivos intentos Es decir, no fallar a la primera No rendirse a la primera Y seguir perfeccionando la técnica Sobre este estado de flujo Bueno eso era todo lo que les quería decir Sobre el estado de flujo mental Y el relajamiento mental que debemos tener Para alcanzar esta tarea que nos queramos proponer Espero que les haya gustado mi video Lo comparta con sus amigos Y se suscriba para más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.